Alrededor de 200 representantes de organizaciones sociales se congregaron en Lima para hacer una ofrenda al agua, donde se agradeció la naturaleza por este recurso y los cultivos que permite sembrar en este territorio. Después de encender unas pequeñas hogueras y velas en un círculo concéntrico, los campesinos y agricultores compartieron hojas de coca, maíz, fríjoles, frutas y pisco, con los participantes en el encuentro denominado Yacú, agua en idioma quechua. El evento se realiza en ocasión del Encuentro Nacional por el Agua inaugurado en Lima, en el que organizaciones de campesinos y agricultores de distintas regiones de Perú exigen su derecho al agua y demandaron acciones del gobierno para impedir la contaminación de ríos por la minería y los residuos sólidos. Los representantes también se quejan porque, debido a las concesiones del gobierno para el acceso a los ojos de agua o fuentes naturales, se están ocasionando conflictos en las comunidades por el acceso del agua para riego. Adicionalmente, los agricultores de valles de la costa peruana, como Ocucaje, en la región Ica, también se enfrentan a las grandes empresas agroexportadoras que demandan agua en esa zona desértica. El representante de los agricultores, Jaime Achín Vázquez, demandó que el gobierno asegura el suministro de agua para la agricultura en la región de Ocucaje, una región famosa por sus frutales y producción de pisco, pero que solo tiene agua potable apta para consumo humano cada 20 días.